¿Qué onda, bros? ¿Cómo están? Pues ahorita les voy a enseñar cómo les doy de comer por primera vez a las crías, su primer comida en su vida. Ahorita tenemos estas cuatro chaparras que acaban de nacer, tienen una semana que hicieron su muda, es hora de ofrecer la primer comida. Yo ofrezco rata, no ofrezco ratón, pero vamos a ello. Muchos criadores lo que hacen es que dan ratón, a mí la verdad es que no trabajo el ratón, no me gusta tanto. Entonces siempre he ofrecido lo que es este pinky de rata y de ahí le vamos avanzando porque luego es complicado hacer el cambio de ratón a rata y luego a los clientes se les hace un poco complicado. Y la verdad es que acá no nos gusta batallar mucho en eso, entonces todos los ejemplares que tenemos comen rata, así que estas nenas no serán a la excepción. Así que les voy a enseñar de qué tamaño se los doy y seguramente las van a agarrar porque las veo ya con hambre. Este es el tipo de tamaño que utilizo en las crías de pitón bola, no es pinky pero tampoco es fussy, es entre la mitad de esos dos tamaños. Y como ven aquí ya están estas nenas con una respuesta bastante bien que se ve que ya me quiere comer. Entonces les voy a intentar grabar cómo es que lo agarra, igual no voy a grabar el momento exacto para aquellas personitas. Bueno lo voy a censurar, entonces ahorita que agarren se los enseño para que puedan ver que lo agarran sin problemas y pues que realmente no hay ningún problema en ofrecer rata desde el inicio. Aquí ya no les pude grabar cómo es que agarraba la rata, la verdad es que cuando son crías hay que dejarles un poco de privacidad porque como que no se animan al agarrar estando ahí o estando con luces prendidas. Ya después de unos minutos me di cuenta que pues ya habían agarrado, comieron dos, dos no comieron pues nada, no pasa nada, simplemente al otro día seguimos intentando con las que no comieron. Gracias. Gracias.